qué tal amigos bienvenidos a este canal donde vamos a estar hablando de motos y muchas otras cosas más vale pues de que va el tema de hoy fíjense que el día de ayer andaba yo en un centro comercial ahí muy famoso en ecatepec estado de méxico y pues bueno traía yo el carro porque traía la familia y de repente pues en un cruce me sale un chico en su moto lo dejó pasar pero obviamente yo ya había metido el carro y me dijo una grosería obviamente pues yo no me enganché simple y sencillamente lo dejé pasar pero entonces me entró esa pequeña duda cuál es la diferencia entre lo que yo considero un verdadero motociclista y lo que simple y sencillamente es un usuario de moto creo que vamos a distinguirlos muy fácil y pues vale vamos a empezar con este tema creo que un usuario de moto se distingue muy fácil porque regularmente es una persona que trae a toda la familia a bordo no trae la motoneta y regularmente traen al niño enfrente traen a la señora atrás traen las cosas del mercado etcétera ahí literalmente te estás dando cuenta que no es una persona consciente guau guau vean eso creo que fue más rido más creo que fue más ruido que lo que realmente corrió bueno esa esa persona para mí es un usuario de motocicleta otra característica regularmente los vas a ver que andan sin casco o sea eso creo que también es de ley o si lo traen lo traen en el codo no sé creo que piensan que el cerebro está en el codo o que el órgano vital del ser humano está en el codo y no sé por qué usan el casco en el codo bueno que trae tenis oye cuidadito y no te topes con uno que trae mariconera porque ten cuidado igual y sales ahí sin cosas regularmente un usuario de moto te vas a dar cuenta o bueno más bien no nosotros sino quizás la policía de tránsito aquí en el distrito federal va a detectar a un usuario de moto porque regularmente no traen seguro en su moto aparte pues yo alguna vez les comenté ustedes y yo filtro y yo creo que muchos de nosotros también filtramos pero creo que muchos de nosotros somos conscientes dónde sí y dónde no cuando sí y cuando no en este momento por ejemplo la vialidad es lo suficientemente amplia y está la circulación perfectamente bien como para que yo me ande metiendo entre los carros creo que no lo amerita creo que puedo ir perfectamente en mi carril digo voy a 70 kilómetros por hora regularmente el usuario de moto le vale y él aún que esté el tráfico o que esté en la circulación como en este momento él va echando o la moto por delante regularmente el usuario de moto es el que tiene conflicto con los automovilistas porque pues precisamente por ese tipo de situaciones vean eso lo que lo que él va a hacer eso que está haciendo es lo que a mí no me gusta porque dices hay muy buena circulación como para que tú hagas eso pero bueno ya está dentro de cada quien vean creo que eso es lo que le molesta al automovilista que hagamos eso también ahí viene otro lleva o sea ahí te estás metiendo entre carriles a 70 kilómetros por hora y creo que ahí no lo amerita les digo ustedes han visto vídeos míos y en las mañanas dicen bueno los carros vienen prácticamente a vuelta de rueda aparte la moto la traen sin luces la traen mugrosa no le hacen sus servicios entonces realmente no estás hablando de un motociclista ahora vámonos con el verdadero motociclista o con el que yo considero que realmente es una persona un poco más consciente porque mal eso que decir que es perfecto ni aquí ni en china bueno regularmente las personas que realmente usamos la moto para trasladarnos a nuestro destino de trabajo a nuestros hogares regularmente vamos a procurar que nuestra moto se encuentre en buen estado que esté limpia porque recuerden que una máquina limpia es mucho más eficiente te va a dar menos problemas le checamos la presión a las llantas procuramos usar guantes relativamente pues digamos que nos proteja no entonces qué es lo que hacemos pues procuramos usar un casco en la cabeza no en el codo traemos rodilleras verificamos que las luces estén en buen en buen estado en estos momentos que el tráfico lo permite pues voy en mi carril no me voy metiendo no voy haciendo cosas que me pongan en riesgo a mí y a los otros en la vía creo que un verdadero motociclista se preocupa por traer un seguro porque sabe que conlleva un riesgo traer la moto un gran poder conlleva una gran responsabilidad no vale la pena arriesgar la vida de tu hijo o la de tu esposa en guaraches sin casco y haciendo maniobras que realmente ponen en peligro a la sociedad bueno si tú te identificaste con alguno de estos modelos en ningún momento quiero menospreciarlo simplemente quiero invitarte a que tengas conciencia no y pues vale este fue el tema de hoy los dejo que yo voy camino a casa y esto fue motos y más nos vemos en el siguiente capítulo vean aquí tenemos un usuario de moto hablando por teléfono tenis sin casco un verdadero espécimen sin guantes sin casco bueno ya vieron un ejemplo ahora sí nos vemos vamos